presentarles a Gloria Pennington ¡Buenas noches! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bonito verlos a todos aquí! Ahora vamos a escribir una página nueva en la historia de Austin ¡Porque por la primera vez vamos a celebrar Aguila Guetta! ¡Aplausos! The advisory board of the AB Cantu Pan American Recreation Center its members Diana Cantu Julián Fernández Silvia Gamboa López Al Duarte Gloria Elizondo Bobby López Pablo Ortiz Roberta Alvorado y la Presidenta Ana Marcel todos, todos are very, very proud to be hosting this event tonight La Junta Directiva de este centro con mucho orgullo ha dado apoyo a Oaxaca Arte en Movimiento lio Flores Famoso a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es un grupo aquí en Austin o es de México? Bueno, es un grupo que se creó aquí en Austin, pero los bailes son de México. Es una representación, el grupo se creó para representar y difundir estos bailes de México. Y la gente que baila, los artistas son de México también. La mayoría son personas que vienen de México, que están viviendo aquí en Estados Unidos. Pero también tenemos una chica francesa y una chica canadiense que forman parte del grupo. Entonces la invitación está abierta a cualquier persona. ¿Tienen clases también? Sí, tenemos clases aquí mismo en el Panamericano. El horario ahorita está como variando porque tenemos más ensayos por la presentación. Pero por lo general ensayamos tres veces a la semana. Son en la tarde porque muchos de los que formamos parte del grupo trabajamos, estudiamos. Entonces las clases ya son en la noche, como siete de la noche. Para permitir que puedan hacer sus otras actividades y luego venimos. La verdad la gente que formamos parte del grupo tenemos mucho amor al arte mexicano. Porque pues tenemos como cualquier persona nuestras actividades diarias. Y aparte dedicamos tiempo y esfuerzo también es para venir a tomar las clases. Pero vale la pena. ¿Las clases son para niños o adultos? Bueno, hay dos grupos, para los dos. Hay el grupo de niños y el grupo de adultos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y hay un costo? Sí. El costo lo pueden hablar con el maestro del grupo. Es un costo mensual y es simbólico por el trabajo del tiempo del maestro. Y aparte también se ayuda para así a recolectar dinero y a hacernos de este vestuario. Que logramos para esta presentación, que era la primera. Aquí tenemos una de las chiquitas del grupo. Jimena. ¡Hola, Jimena! ¡Hola, Jimena! ¡Hola, Jimena! Yo soy Camaño, soy bailarina del grupo de Oaxacarta en Movimiento. ¿Y yo soy Sally? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Yo soy Jimena Cazón. ¿Cómo se llama? Jimena. Mirayana Cazón. A la Cama. Yo me llamo Junjana Rebocha López. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Vamos a estar aquí para pasar el tiempo. Esperemos que disfrutemos la primera vez que se hace la Gelaguetza y se va a seguir haciendo cada vez. ¿Esa es la primera vez en Oste? Es el primer año que se hace en Oste. ¿Y cómo hicieron para que llegara tanta gente? Bueno, ha habido promoción por las redes sociales, por televisión, periódicos locales y también muchos de boca en boca, la gente interesada en el arte y en la cultura mexicana pues les dicen a sus amigos y eso ha ayudado mucho y pues es un evento familiar y gratuito que esperemos que se la pasen muy bien, que lo disfruten. Nosotros estamos aquí con muchas ganas y ofrecerlo mejor y espero que el público lo disfrute también. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias. We're witnessing culture in action. Most of these people come from Mexico. They come here and bring the culture, enriching the culture that is already here and teaching the dancing and spreading the culture even more so that it will never die. And the presence of Latinos in Texas is stronger than ever. Hi, what is your name? Please rule of venza. Hi, my name is Pamela Suarez and I'm representing Mitrova Music School. What is Mitrova? Mitrova, well, Mitrova comes from Cuba. It's a type of music and that type of music is related to the musicians that were playing against the government. So it's that type of music. But right now Mitrova, it's right now Mitrova, it's been songs, pretty much very old songs. And right now we have a group of kids playing in Spanish. Are they going to perform today? They're going to perform in 10 minutes. Okay, and the songs are from Cuba? Some of them, but some of them also they're from Mexico. Oh, nice. And is this a school or a group? Yeah, we have a music school and we teach them how to play and how to sing pretty much in Spanish. What was the name of the music school? Mitrova, Mitrova Music School. And where is it? Well, we're located on Plogevill right now, but we also, we have in South Austin. Oh, in South Austin, you have a place there? We have a place where we teach them. Oh, great. Where in South Austin? Between the South Congress and Altar. And if somebody wants to find out something about what's your number? Well, they can find us on Facebook. They can type Mitrova or they can also type the name of the teacher that is with Lago Ortiz. He's the main teacher that he's also going to be performing tonight. And you're going to see a little bit of that. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Be happy to be here. Thank you. Thank you. That's lovely. Man, this is a boy. Thank you so much. En tu mirar, como por llorar, a la luz vayas a ti, como si tu risa, ya no soy en el jardín. En el que se sigan escuchando esas palmas, son las que abren todos los alentos, de que es la vista, de ellas, siempre bailan. En tu mirar, como si tu risa, de las diferentes viviendas, de los diferentes barrios, de los pueblos del estado de Oaxaca y principalmente los...